¿Qué es el nanómetro? Estructuras mil veces menores que lo microscópico en ese sentido Tenemos un metro, si ese metro lo dividimos en mil partes tenemos un milímetro Si ese milímetro lo dividimos en mil partes tenemos algo que se llama la mica, un micrómetro Si ese micrómetro lo dividimos en mil partes vamos a tener ya lo que se llama nanómetro Piensen en el tamaño de un virus, es difícil de imaginar pero así de chiquito Y la idea es si podemos hacer cosas, por ejemplo motores a esa escala Las propiedades de la materia a la escala nanométrica son muy diferentes a la de la escala macroscópica Y no solo eso, es una escala en la cual aparece una nueva cantidad de fenómenos O se hacen evidentes una nueva cantidad de fenómenos Al estar confinadas en un espacio muy pequeño toman lugar cierto tipo de interacciones que se magnifican Y hace que tengan propiedades muy particulares, muy especiales Estas cosas que ahora es lo que se ha llamado las nanostructuras Y a la hora que tenemos 100 o 200 átomos, las características comienzan a cambiar Los podemos hacer extraordinariamente pequeños Y podemos comenzar a entender cómo funciona la naturaleza en esos límites Las propiedades no son las mismas cuando hablamos de un material en forma macroscópica Que cuando hablamos de un material a escala nanométrica Las propiedades cambian y esto abre todo un campo nuevo de investigación Esto lo predijo Feynman, Feynman dijo que no había por qué no estudiar y manipular los materiales átomo por átomo Y que nos llevaría a comportamientos completamente distintos Porque en este régimen domina los fenómenos de mecánica cuántica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!